En un directo de la asociación 18 de septiembre, con el comentarista más famoso del mundo, el R6, el R6. Está la emoción del fútbol, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. FIguras? ¿ ветras? ¿Qué te parece que este es la bandera palestina en una gancho? Despídete a los seguidores de nuestra radio Se va expulsado Despídete a los seguidores de nuestra radio Despídete a los seguidores de nuestra radio Despídete a los seguidores de nuestra radio Despídete a los seguidores de nuestra radio